esta es una escanea de 450 es una denominación es totalmente automático en una velocidad de 90 kilómetros por hora pero cuando se pone y se enciende los gallivus de emergencia alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora tiene el compartimento de cabina para para que los bomberos se vayan vistiendo atrás y los equipos autónomos de respiración para cuando haya un incendio estructural ya salgan preparados con su traje de contra incendios estructurales más las botellas que es lo que hay que llevar el caso el cambio está totalmente cada cosa está en su sitio y está ya está dividida en este caso está en el tema de la electricidad tenemos para fuego eléctrico mangueras iluminación led un grupo electrógeno para en caso de tener que utilizar corriente la suministra aquí tenemos herramientas diversas vale pico zapapico la haliga de una herramienta de bomberos tenemos muy de moda ahora es una llave una herramienta múltiple que te da una vez ha tenido un patrón de bastante completa aquí tenemos lo que es el tema de cojines neumáticos para elevar coches para separar cualquier tipo de estructura que tengamos que separar aquí tenemos lo que es el rescate en altura cuerdas ocho en fin todo lo que se necesita para para altura no se puede subir no se puede subir arriba por el tema de la prevención de riesgos laborales y está todo adaptado para que se pueda sacar aquí tenemos lo que es la parte de la bomba en un display donde nos barca la salida la alta alta baja presión la iluminación es un de preso como estaba diciendo antes el diputado es un camión muy 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 avanzado a la última tecnología por aquí como estaba diciendo antes está todo perfectamente ubicado y separado aquí tenemos lo que es el material contra incendio todo tipo de reducciones todo el tipo de todo tipo de lanzas un saco donde van mangueras en caso de necesidad salen las mangueras tirando de distinto tamaño de distintas para el tipo de incendio que tengamos que utilizar pues estamos uno y aquí como estaba diciendo antes diputado es digamos lo que es la estrella del vehículo que es la equipo de descarcelación los equipos para accidentes de circulación totalmente electrónicos que van a batería donde no produce ningún tipo de ruido la atención a la víctima se hace mucho mucho más cercana es mucho mejor por no tener esos ruidos de los de los motores que están funcionando constantemente entonces totalmente silenciosa esto es un separador la cizalla de rescate y los puntales de para apuntar grandes bajos un poco lo que tiene el vehículo de la mente que va con un cable en día que hasta donde ésta de dos i en ese rato i Como estáis viendo, tenemos totalmente protocolarizado quién hace una cosa o quién hace otra. Normalmente este parque tiene entre 4 y 5 bomberos. Están todos numerados en el 0-0, que es el cabo, con F de turno, el bombero 1, que es el que se dedica a la revisión interior y exterior de todos los vehículos. Y el bombero 2 es el que tiene que hacer toda la revisión de la herramienta. Es una forma de trabajar bastante importante porque cada uno sabe lo que tiene que hacer y está todo perfectamente activado. Aquí va el compañero Tomás, va a explicar un poco cómo abre y cómo funciona la herramienta. Tengo un separador para el tema de accidentes de tráfico. También es importante que tenemos trajes para cada tipo de intervención. Este tipo de rescate de accidentes de circulación necesita un traje completamente diferente al que se utiliza para juegos estructurales. Que ahora también el consorcio, la jefatura, nos ha proporcionado unos trajes nuevos que son una auténtica maravilla. Ergonómicos, transpirables, que nos hacen mejorar día a día lo que es la atención a la seguridad nuestra y eso va en ente de la atención al ciudadano. ¡Gracias!